¿Qué vas a encontrar acerca de los aceites esenciales en este canal? ¡Quieto ahí! ¡No te vayas! Tienes que saber todo lo que voy a contarte, que es un curso gratis sobre los famosos aceites esenciales. El alquimista verde. Bueno, yo lo que voy a hacer es proporcionaros una serie de vídeos que formarán parte de un curso gratuito para que podáis producir aceites esenciales en pequeñas cantidades. ¿Y qué vamos a cubrir? Pues vamos a cubrir procedimientos efectivos de obtención de aceites esenciales, equipo necesario, los métodos de preparación y la selección de plantas, semillas y frutas como fuente de estos aceites esenciales. Veremos también monográficos acerca de las propiedades químicas de los aceites esenciales individuales, usos prácticos para los aceites esenciales y luego trucos y consejos producto de mi experiencia en su empleo. También vamos a trabajar con los llamados hidrolatos, que es un subproducto muy útil para utilizar en cosméticos y en la cocina. Al hacer aceites esenciales se producen siempre unos destilados acuosos, que son los que llamamos hidrolatos. ¿Qué recomendaciones voy a encontrar en esta serie de vídeos acerca del uso de los aceites esenciales? Yo lo que voy a hacer es daros indicaciones acerca de para qué uso yo algunos de estos productos, basados en mi propia experiencia y en aquellos acerca de los cuales haya evidencia científica. Y ahora es un buen momento para que te suscribas a este canal. Lo que sí vamos a hacer son jabones, insecticidas, repelentes de insectos, perfumes, tesorantes, ambientadores, cremas, emulsiones, aceites para masaje y también algunos usos culinarios de los hidrolatos. Y más cosas que iremos viendo adelante. Pero recetas milagrosas y tratamientos, buscadlas en otro sitio. Aquí no, aquí somos gente seria. Seguidme en este camino por el mundo de los productos naturales. Es un mundo apasionante. Tienen muchísimas aplicaciones en la vida diaria. Nos vemos en el próximo vídeo. El Alquimista Verde